Ah, pues los Mexican Powers, de hecho regresan y tiene aliados internacionales, damas y caballeros. No sin antes, déjenme decirles que Crazy Boy, es Crazy Boy, ¿verdad? Sí, porque el doctor Super Crazy es su familiar, ¿no? Crazy Boy ha estado haciéndola de rudo, de hecho lo programé con el niño hamburguesa y se le volteó, ¿eh? Me agrada esta faceta de Crazy Boy porque pues está explorando otras formas, ¿no? Y más aparte, estos individuos que trae, bueno, pues son de cierta gama internacional, recordemos que el estilo de los Mexican Powers es extremo. Solamente he tenido cabida en AAA, no lo he visto nunca en el consejo o en alguna otra. Sería bueno intentar verlo en alguna, ahorita que dijo hace rato Pepe Grillo lo de Nación. Imagínense ver lucha extrema en Nación, creo que sería muy bueno. O inclusive también, bueno, no hay otra que esté siendo televisada, ¿no? En este aspecto, pero yo creo que la de salida es AAA, Chaos y Robles Promotion, ¿no? Bueno, en este caso obviamente la de él que es DTU. Pero bueno, ¿qué opinan de la nueva versión de los Mexican Powers, muchachos? Traen mucho filo y la verdad se ven jovencitos estos, estos vatos. La verdad creo que traen mucha potencia. Adelante, Pepe Grillo. Pues bueno, esta facción ya también le hacía falta a AAA unos japoneses. Que la verdad, en su mayoría son excelentes en esta disciplina. Y bueno, esta es la facción, pues se acomoda. A mí me gustaría verlos más que con el niño hamburguesa, con Mr. Iguana y no sé, Microman, estaban ahí metiendo. Me gustaría verlo más con los Vipers, con los Vipers. La nueva generación que es Látigo, Totsin y a lo mejor Abismo Negro Jr., Psicosis. Ahora sí que meterlos a este tipo de tercios que se van acrecentando. No sé si estos personajes estén entrenando con Ricky Marvin. Yo vi unos videos de Ricky Marvin que está subiendo en su canal y hay unos japoneses. Y bueno, si es esto, pues bueno, tienen un gran maestro. Y bueno, la lucha que dieron, aún así no sea Ricky Marvin, yo creo que sí tienen un buen profesor mexicano. Y pues para eso vinieron estos japoneses a medirse, a conocer esta lucha libre mexicana. Y también a medirse con los grandes. Muy bien, qué gran observación. Y sobre todo porque, pues bueno, hay que recordar que los, en este caso la facción que se está presentando ahorita, bueno, pues tiene mucho que ver esta situación de los japoneses. Porque para empezar son jóvenes, pero son muy aguerridos. Entonces, es verdad que muchas de estas tercias se tienen que ir renovando. Y en este caso, pues es una buena oportunidad para el buen Crazy Boy, ¿no? Adelante, Richard, ¿qué más opinas? Pues yo opino que sí, como facción, son buena alternativa. En la cual hicieron que, dijéramos, estos japoneses, Gento y Takuma, pudieron haberle puesto otro nombre, otra facción, ¿no? Porque es, dijéramos así, como hablar de fútbol, meter un extranjero a las chivas, ¿no? Por eso se llaman los Mexica Powers, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo se debían de llamar? Los japoneses poderosos también, ¿no? Los Mexi-Japan Powers. Mexi, este, japonés Power, ¿no? Este, sí, o sea, realmente debió haber convocado a, no sé, tal vez a psicosis, este, o, bueno, el nicho millonario, como se llama actualmente, o algún otro listador en el cual pudiera haber, este, compuesto su facción. Spring Tiger, porque, si estaba invitando al niño a hamburguesas, ¿por qué no meter a Spring Tiger? O alguno de DTU, a Blaze, podría ser. Este, a, si va a meter a Talento Joven, que algún sentido, a Talento... Ricardo, por aquí nos comentan que no se oye muy bien tu micrófono. Ah, ok. Ya te vimos el acordeón, ¿eh? ¿Eh? Ya te vimos el acordeón. Ah, creo que es que se me olvidan los nombres. Y, sí, haces muy bien porque a mí me pasa lo mismo. Adelante. Mira, nada más tengo puros nombres. Ahí está. Es, es, es válido, no es exámenes. El, yo creo que, que esa facción, debió haberse cambiado el nombre porque, le digo, son japoneses. Es Kento y Takuma y Crazy Boy. Entonces, debió haber, tenía la oportunidad de, de haberse puesto otro, otro nombre, ¿no? Porque, recordemos que Mexican Powers sería como la facción que tenía Juventud Guerrera en la WWE que se llamaba Mexi Cool y era Super Crazy y Psicosis, ¿no? O Nicho el Millonario. A ver, Ricardo, esa sí es pregunta de examen. Te preguntan que si los dos japoneses son de NOA o de Dragon Gate. Sin acordeón. Son de NOA, creo. Eso está bien, ¿eh? Sí, o sea, son, yo no digo que no sean buenos o malos luchadores, ¿no? Simplemente que, como que debió haber respetado la línea del nombre. Porque, repito, es como si, si en las chivas metiéramos a un extranjero, ¿no? Ya no... Ya pasó. Ya hay un peruano. Ya lo hay. ¿Eh? Y hay un extranjero, es un peruano. ¿Por qué me haces? Así se vale. Así es. Así que sí se vale. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? También gringos han habido, ¿eh? Pero bueno, hubiera invitado a Stream Tiger o alguno de DTU para que, si va a proyectar gente nueva, hubiera proyectado a alguien de ahí, a Blaze, a Stream Tiger, a cualquiera de ellos. Es más, hasta pudo haberse jalado ahí a el Samurai, cualquiera de ellos de DTU que son extremos, les hubiera dado un buen empuje. Porque la anterior coacción era Joe Leader, Stream Tiger, El Niño Hamburguesa y Crazy Boy, ¿no? Exacto. Gran comentario. La idea de esto es que de los Mexi-Hapan Powers o los Japan Powers o los J-Pan, bueno, no sé. La idea de esto es que, bueno, trayendo al extranjero, pues obviamente volteen a ver nuevamente a esta tercia, ¿no? Aunque, pues, no sean mexicanos y demás y lo que sea, la idea es que sean jóvenes y extranjeros. ¿Por qué? Porque Pepe Grillo tiene la boca llena de razón hace un momento cuando hizo su primera intervención con respecto a este tema. Verlos con Mister Iguana y con otros luchadores jóvenes creo que no es el momento todavía de ponerlos ahí. Entonces, por eso trae gente que igual son jóvenes, pero experimentados en el rubro. Y eso, pues, le digamos de cuenta que es la vieja confiable, ¿no? Bueno, voy a traer japoneses y van a ver cuando luchen, ¿no? Y en este caso, bueno, pues gente que ya está probada como Mister Iguana y demás, que sabemos que igual puede ser en cuestión extrema, pero son más dedicados a otro tipo de lucha, que es previamente la mexicana y de retro y demás, pues obviamente no entrarían en este concepto, ¿no? Y Extreme Tiger también la boca llena de razón. Sin embargo, creo que no, las veces que estuvieron en AAA no hicieron el click necesario para poder tener los seguidores adecuados, ¿no? La idea de todo esto es que, pues, bueno, terminaron saliendo y ahora, pues, son, bueno, lo que se dice, son totalmente independientes que, bueno, pues, no pertenecen a una empresa en particular. Esa es la idea, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Adelante. Bueno, pues en este caso, me ganó el comentario Ricardo relacionado a que yo hubiera preferido que se hubiera llevado a Blaze, que hubiera jalado a Blaze de DTU, que hubiera jalado incluso a Loquillo, Loquillo igual iba a ser el CM Punk de ahí de AAA, hubiera estado buenísimo, este, incluso, pues, varios de sus, de su roster, de su elenco de DTU podría haber sido una muy buena incorporación y, bueno, pues, de esta manera, pues, llevar y dar la oportunidad a la gente que está trabajando con él siempre de la mano. Y, bueno, de esta manera, es que definitivamente Blaze es un luchador de otro nivel, es un luchador distinto, es un luchador diferente que hace falta verlo en una plataforma como AAA o a una plataforma como el Consejo Mundial de Lucha Libre para que más gente lo conozca, porque definitivamente es un gran luchador que, bueno, pues, aquí ya también lo tuvimos en entrevista y sus luchas igual las pueden ver aquí en Lucha Libre Fans, las pocas que hemos podido grabar de las participaciones de él. A mí me hubiera gustado más por ese lado. Yo no he visto luchar todavía a este nuevo Mexican Powers, que no podría dar mi opinión al respecto. Sin embargo, Crazy se caracteriza por eso, ¿no? Por tener buen ojo, por, en este caso, hacer muy buenos eventos. El evento que hizo en combinación con AAA del Don Mocare, o Don Mocare, como quieran pronunciarlo. Ahí es este... Se demostró, ¿no? Se demostró cómo él sale de la... Pues de lo convencional. Y esto es una rotura de patrón muy importante, la cual, pues, precisamente lo está haciendo hablar en este momento, ¿no? Cómo incluir a dos japoneses, a dos extranjeros, en un concepto mexicano, ¿no? Pero bueno, pues les digo, es parte de... Es parte de las ideas que, pues, bueno, Crazy maneja. Les digo porque, pues, en general los eventos que yo he visto de él, que han sido organizados por él, a mí me han gustado, me han parecido muy buenos. Y yo creo que, pues, sí tiene todo como para poder sacar esta facción adelante. Y, bueno, pues, vamos a ver. Hay que darle el beneficio de la duda, sobre todo nosotros que no... Bueno, yo en lo personal que no los he visto luchar a estos chicos japoneses, pues, igual vamos a esperar a ver qué es lo que traen, a ver qué tal se comportan con esta oportunidad. Y, bueno, pues, les digo, espero y sé que algún día va a llegar ahí en alguna de las plataformas importantes, tanto Blaze como Loquillo, como... Ay, es que se me olvidan los nombres de los chicos que he visto de DTU. Pero bueno, pues, el Samu, pues, nuestro amigo Samu igual sería interesante verlo en una de esas plataformas. Y hasta Hermes, ¿no? Hermes también sería interesante verlo por ahí en algún momento, o por lo menos una participación ya con un nivel más... más este... más relevante. No quise decir importante, sino que simplemente sea más relevante. Por aquí René dice, ojalá algún día... Bueno, lo voy a leer como lo escribió. Algún día haiga un último Dragón Junior o hijo en la lucha... en la lucha libre. Y tenemos a René que nos escribió otro comentario. Dice, Crazy Boy, aparte de ser un gran luchador, es un gran programador de lucha libre. Ojalá la AAA le dé una oportunidad de hacer luchas dentro de la empresa. Coincidimos, René, fíjate, coincidimos con lo que mencioné hace un ratito. Dice René Reazola, los dos japoneses son de Noah o de Dragon, bueno, ya le contestó nuestro amigo Ricardo. También nos decía Isua Martínez, que no se oye. Gracias, Isua, por habernos avisado. Dice René Reazola, ¿se imaginan que Super Crazy lleve a Juventud Guerrera a los Mexican Power? Sería fenomenal. Y dice acá que los originales Mexican Power son Joe Leader, Super Crazy y Juventud Guerrera, ¿o no? Ahí están los comentarios. Es Crazy Boy, ¿no? Entonces, sí, es lo que sucedía, ¿no? Que yo también estaba confundiendo con Super Crazy, pero son familiares, de hecho, ¿no? Entonces, si no mal ubico, son de Tulancingo y algo comentan que son familiares. Bueno, muchachos, para ir terminando esta situación, algo más que quieran comentar de los Mexican Powers, Japan Powers o Mexi-Japan Powers. Bien. Pues bueno,